Podría ser en este mes cuando se dé el aumento en las tarifas de taxis de la isla. El secretario general del sindicato de taxis, Fernando Marrufo, dijo que por el momento se sigue en la espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, que dirige Javier Cetina, con quien dijo el líder de los chafiretes debe reunirse en los siguientes días para obtener respuesta. Nosotros metimos con la administración pasada una solicitud, hasta ahorita no tenemos respuesta, de hecho ya lo retomamos con el director actual, el señor Javier Cetina, lo va a retomar el asunto, pero estamos en espera de eso, que se nos autorice el incremento, pues ya vemos ahorita la situación de que el incremento de la gasolina que se viene dando mes con mes, los insumos de todo eso, que esto deriva a las refacciones de los automóviles, todo pues ya, yo creo que sí, un ajuste para los compañeros para que ya se vean. El secretario general habló sobre cuánto podría ser el aumento que se daría en el siguiente ajuste, el cual se habla de un 20%. La petición que nosotros hicimos fue del 20%, de un 20%, pero ya depende del gobierno que es lo que nos autoriza. ¿Concretamente cuánto sería, señor? ¿Cuánto va a ser promedio? ¿Cuánto sería? Sería de 3 pesos, 18 a 21 pesos, 20, depende. Ok, correcto. ¿Cuánto más se tenían que esperar? ¿Hay tiempos para que le puedan dar ya una respuesta a ustedes? Bueno, pues ellos están analizando ahorita la situación, de hecho me dijeron que me espere, nosotros debo tener una plática con Javier en estos días y voy a ver que nos eche la mano pues para agilizar esto más que nada para que lo aprueben. La última vez que se lo tiene ya dos años, va a dos años. ¿Ese promedio no son los que se demoran los presos? No, en la hora promedio son tres, cuatro años, depende que se autorice el gobierno. Pero pues ahorita hay una probabilidad por el alza de la gasolina, que es donde nosotros dependemos y nos están ayudando. Dijo al final que estos incrementos ya se han venido dando paulatinamente en varios municipios del Estado, asegurando que una vez tengan autorizado el aumento, se avisará brevemente a la ciudadanía para no agarrar los desprevenidos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.